El capítulo 18 consiste en la famosa Batalla de los Rebaños, algo parecido a la aventura de los Molinos de Viento, pero en lugar de Dante, se esconde aquí una alusión al famoso héroe épico clásico, Ajax. Según una versión de la tragedia del más feroz de los guerreros griegos, este se volvió loco y se suicidó después de matar a un rebaño de ovejas que creyó ser sus rivales. Pero antes de darnos su versión paródica de Don Quijote como Ajax, Cervantes interpone un breve debate entre Amo y Escudero sobre lo que les pasó en la venta. Don Quijote está convencido de que los que mandaron a Sancho eran fantasmas y gente de otro mundo. Sancho discrepa y cree que las cosas solo van a ir de mal en peor y que sería mejor que volvieran a su lugar para atender la cosecha y la hacienda. Don Quijote reitera su actitud épica militar. ¿Qué gusto puede igualarse al vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo? Sancho observa que la experiencia hasta ahora no les ha proporcionado tal gusto y que incluso de la batalla del Vizcaíno salió el caballero con media oreja menos. Este debate se corta cuando viene por el camino una grande y espesa polvareda levantada por dos grandes manadas de ovejas y carneros. Don Quijote anuncia que son dos ejércitos de diversas e innumerables gentes y le dice a Sancho que tienen que favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. La descripción que da Don Quijote de todos los participantes es graciosísima por su parodia de los nombres caballerescos. Tenemos al emperador Ali Fanfarón, Pentapolín del Arremangado Brazo, Mico Colembó, nombre bastante lastivo, Laurcalco, señor de la Puente de Plata, y Brandabar Barán, señor de las Tres Arabias. Claro, Sancho solo se preocupa por encontrar un lugar donde esconder su asno. Pero el verdadero problema oculto detrás de todo esto es el de siempre, la identidad de Don Quijote, es decir, con quienes y contra quienes va a luchar. Por una parte, Don Quijote inserta una historia romántica según la cual Ali Fanfarón está enamorado de la hija de Pentapolín y que es una muy hermosa y además agraciada señora, algo que suena sospechosamente a las fantasías del loco Hidalgo. Por otra parte, Ali Fanfarón es un foribundo pagano y no está dispuesto a dejar la ley de su falso profeta Mahoma. Una vez más, Cevantes nos interroga con su narrativa. ¿Es Don Quijote el defensor militante de la fe cristiana o un amante perdido y transcultural? Y tampoco es de sorprender que todo termina centrándose en la geografía de España. Los que se enfrentan son, de un lado, los turcos, árabes y africanos, mientras que los otros tienen la sangre goda asociada con la ascendencia europea de los héroes de la reconquista y beben las corrientes cristalinas de todos los ríos de España, el Betis, el Tajo, el Genil, el Pisuerga y el Guadiana. Sancho empieza a dudar. Quizá todo debe ser encantamento como las fantasmas de anoche, pero Don Quijote está resuelto. Solo bastó a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda. Al final, el encuentro entre Don Quijote y el Escuadrón de las Ovejas resulta algo parecido a uno entre el Ajax, enloquecido, y el joven David en su lucha contra Golías. Don Quijote ataca a las ovejas. Comenzó de alancearlas con tanto coraje y denuedo como si deberas alanceara a sus mortales enemigos, y los pastores y ganaderos desciñeronse las ondas y comenzaron a saludalle los oídos con piedras. Don Quijote termina perdiendo tres o cuatro dientes y muelas de la boca. Sin embargo, en contra de la evidencia empírica, insiste en que un sabio ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Incluso le dice a Sancho, sube en tu asno y síguelos bonitamente, y verás como, en alejándose de aquí algún poco, se vuelven en su ser primero. Antes de que Sancho pueda hacer eso, Don Quijote le pide a su escudero que le mire cuántas muelas le faltan, y el resultado es otra escena carnavalesca hilarante. Es que Don Quijote se había tragado su bálsamo durante la batalla, así que al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí más recio que una escopeta cuánto dentro tenía, y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero. Sancho cree que es sangre. Santa María, ¿y qué es esto que me ha sucedido? Sin duda este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. Pero reparando un poco más en ello, echó de ver en la color, sabor y olor que no era sangre, sino el bálsamo de la acuza que él le había visto beber. Y fue tanto el asco que tomó, que revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas sobre su mismo señor, y quedaron entre ambos como de perlas. Este es seguramente el locus classicus, el primer caso en toda la historia de la literatura, de dos personajes vomitándose encima el uno en el otro. A mí me mata de risa, pero he de confesar que a mi madre no le gusta tanto. En todo esto, Sancho se entera de la pérdida de las alforjas de su asno, y el narrador hace la primera mención del controvertido salario del escudero. Propuso en su corazón de dejar a su amo y volverse a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y las esperanzas de gobierno de la prometida ínsula. Sancho se queda de pecho sobre su asno, con la mano en la mejilla, y Don Quijote le empieza a dar otro de sus discursos moralizantes. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro. Irónicamente, al final de un episodio bastante violento, pues Don Quijote pensaba que las más de siete reces que mató eran sus enemigos, nuestro héroe alude explícitamente a Mateo capítulo 5, versículo 45, que Dios hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los injustos y justos. Sancho observa sardónicamente que Don Quijote debería de haber sido un predicador y no caballero andante, lo cual nos tiene que hacer acordar del pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 44, que nos había indicado el amigo misterioso de Cervantes en el prólogo, Diligite inimigos vestros, es decir, amad a vuestros enemigos. Don Quijote, implacable, observa que caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un sermón o plática en mitad de un campo real, como si fuera graduado por la Universidad de París. Es difícil evitar cierta moraleja aquí sobre la paradoja moral del militante religioso. Para resumir, en estos cuatro capítulos hemos visto, desde Rocinante parodiando la sexualidad de su amo, hasta anticipaciones de la confusión frenética burlesca de la Pantera Rosa y los vómitos hilarantes de Family Guy, sumado a otros toques moralizantes contra el imperialismo español y la mentalidad antiburguesa de ciertos nobles hacia 1605. Me acuerdo del filólogo Harold Bloom diciendo que Shakespeare inventó lo humano. Con el debido respeto, Shakespeare era un genio, sin duda, pero ni roza con la invención humana que se encuentra en Cervantes. Música 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 Música